¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en plata por esos zombies 2, se regresa en un nuevo episodio, chicos, chicas y chicas, si en el episodio de hoy lo que vamos a hacer es simplemente seguir avanzando en lo que viene siendo, no la arena, la verdad, porque sinceramente creo que en arena ya estamos más que finos, igualmente ya se me olvidó el mazo que les había mostrado las anteriores veces, espero que, o sea, es que no me acuerdo exactamente cuál era el pinche mazo ese, creo que era con lo que venía haciendo con las plantas lunares, ¿verdad? Creo que sí, chicos, no estoy del todo seguro, igualmente, vamos, ok, mira, estamos en una época de navidad, pues nada, estamos en diciembre, perfecto, excelente, vamos a reclamar todo lo que nos merecemos, claro que sí, me lo merezco, me lo merezco, gracias, vale, perfecto, y vamos para el evento navideño, eso me gusta, ¿cuál es? ¿Cómo? Ajá, es este, es este mismo, vale, perfecto, bien, le doy, y este es el Festivus, perfecto, excelente, yo voy a darle aquí, vamos a jugar un poquito de este eventito que está cool, está chévere, este, cada, cada juego ahora cuesta 20 de energía, pues nada, este, no sucede nada, la paso chévere, ah, el terreno perfecto para empezar a entrenar para la zombie, para la, para la zombie, ¿qué? Para, ok, ahora, ¿qué le pasa? Parece que el Dr. Zombie quiere entrenar para ser una zombie, ¿se le ha ido? La verdad es que está loca, estaba hablando con mi equipo de Bob's Lake, hierbajos insolentes, esos vegetorios, pensaba que se jubilaron, ¿y qué raíces es la zombie? Zombie, zona de olimpiadas montañosas de Bolsbane, con invitación, ok, bueno, pues nada, es decir, la zombie, ah, ok, es un acrónimo, vale, pues nada, ¿qué bobo eres? Dr. Zombie, nuestra vieja amiga Pincho Hierba se encargará de ellos, o sea, literalmente, sí, es muy vieja la Pincho Hierba, sinceramente, fíjate, tiene, tiene su, 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 tenemos nuestra, ah, mira, ahí está, wow, hacía tiempo que no vi a ese zombie, qué loco, Ajá, este, ajá, este era la, la, la combinación que les decía de, de arena, creo que era esta, chicos, bueno, pues nada, simplemente para, para que se, 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 se supiera, bueno, ¿la utilizamos? Sí, vamos a utilizarla, claro que sí, me encanta, tenemos la, sí, este va a servir, según yo, según lo que yo creo, va a servir, bueno, pues nada, vamos a utilizar lo que viene siendo esta florecita, vale, perfecto, y bueno, la Pincho Hierba debería de encargarse de, 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 de estos facilitos, fácilmente, Bien, voy a ir poniendo lo que viene siendo uno de estos solecitos, claro que sí, vale, perfecto, y bueno, la Pincho Hierba literalmente se encarga de este zombie de una manera tranquilaza, bueno, ahora sí, yo también tengo que estar un poquito como que, bueno, este, ahorra, ahorrativo, Porque la verdad estoy utilizando un montón de, de, de soles cuando no estoy generando lo suficiente todavía, entonces, bueno, pues nada, ajá, vamos a ir poniendo lo que viene siendo un poquito de, de Pincho Hierba por acá, vale, perfecto, excelente, me encanta, y generamos un poquito más, vamos a poner una Pincho Hierba por acá, vale, perfecto, para aniquilar lo que viene siendo a ese muchachito, excelente, chicos, Sí, bueno, ponemos otro por acá, vale, perfecto, ponemos a otra, a otra, de estas catapultas lunares, o sea, simplemente, siempre se me olvida el nombre de esta plantita, la verdad, sinceramente, me, me quedo así como que, ok, bueno, hermano, eh, bien, perfecto, eh, esto, yo voy a poner otra de estas por acá, voy a esperar a que cargue, y ahorita vemos de dónde, dónde está el otro carrito, el siguiente, ah, bueno, pues nada, no es interesante, sinceramente, o sea, con, con las, con estas Pincho Hierbas ya, literalmente, aniquilamos de una manera tan fácil, esto fue demasiado fácil, chicos, o sea, por favor, hermanos, yo sé que fue el primer nivel y tal, y hiciste que, querías hacer que nos sintiéramos como que seguros, sabes, pero ya, pues, o sea, tampoco, tampoco me lo pongas tan fácil, según, según lo que yo creo, ¿no? Bueno, de aquí tenemos los, los que están ahorita abrigaditos, pues nada, tenemos ahorita mismo lo que viene siendo, mira, lo mismo, lo mismo, chicos, eh, ahora sí, hay que tener también un poquito de cuidado, porque, bueno, en fin, este, igualmente, vamos a necesitar, wow, esto va a estar complicado, la verdad, sinceramente, no te voy a mentir, va a estar rarísimamente complicado, chicos, esto, no sé cómo vamos a sopesar el asunto, pero necesitamos soles ya, ya, chicos, soles, 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 más soles, por favor, más soles, por favor, necesitamos soles, ay, diosito mío, ay, diosito mío, bueno, pues nada, ajá, vale, perfecto, tenemos a este, excelente, 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 vale, nice, y hacemos daño, Esto es brutal, puesto que, conchale, este, yo creo que, que haciendo este tipo de daños es lo mejorcito que podemos hacer por el momento, puesto que es lo que, lo que, lo que sabemos hacer, pues, bien, perfecto, eh, vamos a generar un poquito más de soles, claro que sí, vale, perfecto, 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 y nada, vamos a poner uno de estos por acá, vale, nice, ah, pensaba que lo había puesto ya, eh, esto, vamos a ver si podemos hacer un poquito de daño por aquí, vale, perfecto, excelente, buen daño, chicos, Buen daño, nice, 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 eso está bien, vale, pues nada, voy a ir poniendo uno de estos por acá, vale, perfecto, generamos otro solcito por acá, vale, nice, vale, tremendo, vamos a hacer un poco de daño con esto también por acá, vale, perfecto, dirijillo, excelente, y, y pues nada, vamos a generar un poco más de soles, porque creo que nos tienen un poquito ennegriados con eso, está cool, está chévere, generar un poquito más de soles con estos, con estos muchachos también, excelente, y listo, perfecto, perfecto, chicos, Este, todo controlado, todo, todo sabroso, todo tremendo, la catapulta hizo un trabajo excepcional, excepcionalmente bien, excepcionalmente fabuloso, excepcionalmente tremendo, y yo tengo la asimetría de la mano, vale, perfecto, qué bonita asimetría, chicos, qué bonita, vamos a acelerar lo que viene siendo el proceso, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Técnicamente, este, o sea, jugamos dos niveles y ya, y ya, simplemente nos faltan otros dos niveles más para, para terminar lo que viene siendo las energías que nos dan, es como que cambiaron este modo de eventos para que la gente no se lo pase tan rápido, ¿sabes? Antes creo que cobraban diez o cinco, pero después vieron de que, no, mira, esto podemos aumentarlo porque la gente lo pasa demasiado rápido, y yo dije, bueno, está bien, llegaron los refuerzos, eh, bienvenido, huérdajo misil, ah, ok, huérdago, perdón, no huérdajo, huérdago, ¿a qué viene tanto silencio? Eh, huérdago misil parece padecer una timidez aguda, ja, no importa, solo tienes que apuntar a los dedos de sus pies, ah, bueno, pues nada, perfecto, solo a los dedos de sus pies, creo que era, que sí, un tip, o un pro, un pro tip, ah, para, o sea, que, o sea, para, para no fallar lo que viene siendo el disparo, ¿sabes? O sea, o sea, disparar a, 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 a los pies, pues, para que no te confundas de fila, entonces, bueno, bien, tenemos un poquito de, de, de cogelazado, un, un poquito de cogelazado por aquí, bien bonita, bien preciosa, claro que sí, bien perfecto, voy a poner lo que viene siendo la catapultita por acá, que, rápido y veloz, este, va a ser la encargada de, de aniquilar a lo que viene siendo a todos estos zombies, vale, perfecto, excelente, y bueno, fácil, 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 esto es, facilísimo, solamente necesitamos un poquito de soles, vale, perfecto, para poder, este, aniquilar a lo que viene siendo a este zombie de, 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 de por acá, vale, excelente, bien, fíjate tú, ahora, amigo mío, que yo puedo poner a este muchacho por acá de una manera tranquilaza, de una manera tan tranquila y tan relajada, que bueno, en fin, este, la gente dirá, wow, meganium, pero, que, que te sucede, por, que estás tan relajado, yo te voy a decir, hermano, somos poderosos, somos potentes, somos tremendos, vamos a hacer que, que, que este, que, que congela haga su respectivo daño, claro que sí, vale, perfecto, 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 vamos a darle un poquito más de, de soles, de solidaridad a este muchacho, vale, perfecto, que lanza sus respectivos soles, excelente, y aquí tenemos a este que congela, eh, en ambas zonas, este, lanza su, su congelación así desde la nariz, eso, me parece demasiado XD, la verdad, este muchacho está tan tímido, que no va, que no lo vamos a utilizar, el que dispara, o sea, este muchacho, a este me refiero, va, va a estar tan tímido, que ni siquiera lo vamos a utilizar, chicos, muy XD la cosa, bueno, pues nada, el de congelación, pues nada, este, la boca de dragón congelada, o la boca de hielo, no sabría como llamarlo, boca de dragón congelada, o boca, o boca de hielo, o boca, o cubo de hielo, no sé, este, literalmente, yo creo que lo tuvimos un poquito más de adorno, puesto que las propias catapultas pueden hacer todo solos, chicos, este, fíjate, yo había olvidado lo tan, lo tan gratificante, que es tener a este tipo de plantas en el equipo, porque como pegan en área, es, es, es fabuloso, o sea, lo, lo, lo siento fabuloso, que no estamos utilizando para nada lo que viene siendo el, el gorro de noche, es completamente cierto, chicos, completamente verídico, completamente verdad, este, pero bueno, en fin, ¿qué quieres que te diga? Mira, me encantan las plantas lunares más que ese ninja raro, que no siento que haga nada, o sea, brother, hay veces que siento que hace cuando le activamos lo que viene siendo la, la broma esta, chicos, se me olvida, este, se me olvida cómo, cómo, cómo se le llama, este, ajá, cuando lo activo con nutrientes, pero ya de ahí a otro, a otro punto de su vida, este, no, no lo entiendo, sinceramente, no lo comprendo, domino, comprender cómo funciona la cabeza de este tipo, mira, lo voy a poner, vale, claro que sí, para que envenene, perfecto, excelente, me encanta envenenar, vale, cool, vamos a generar un poquito más de soles, excelente, eso es, muchas gracias por generar algo de soles, está bien, está cool, y bueno, vamos a esperar a generar otros 150 de daño, sí, pues nada, sí, yo creo que, yo creo que es buena idea, sí, 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 a no ser, bueno, sí, vamos a ponerlo por acá, vale, perfecto, lo voy a poner abajo con el camello, pero está bien, chicos, ya, yo voy a estar relajado, vale, perfecto, vamos a hacer que este envenene y haga su respectivo daño a todos estos zombies, que bueno, a los zombies débiles sí se les nota el veneno y tal, porque estás viendo lo fácil que los aniquilamos, facilísimo, chicos, facilísimo, hermano, nada, nada que temer, nada que llorar, bien, perfecto, aquí tenemos a otro, a otro de estos muchachones, vale, perfecto, vamos a generar un poquito por acá, vale, nice, vale, nice, excelente, yo voy a poner este por acá simplemente por amor al arte, vale, excelente, activamos este por acá, vale, nice, excelente, y este va por acá, perfecto, listo, ya tenemos a todos los gorros de noche y ya, ya, ni fu, ni fa, nada, 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 bueno, en fin, no sé, 9300 pokémonedas, bueno, dale, así va, vamos a darle entonces, oye, si podemos utilizar oro, o sea, no tengo ningún tipo de problema, hermano, o sea, el oro por ahora no sobra, según yo, no tengo nada mejor en que utilizarlo, entonces, pues nada, lo gastamos aquí, el entrenamiento del equipo Bombs to Lake está yendo a pedir de boca, esta medalla de oro de la zombie será nuestra, ok, vale, perfecto, no han tenido ningún contratiempo, es hora de caldear el ambiente, saluden a mi amiguito Fogoso, Jalapeño, vale, excelente, chicos, sobrevivió a la batalla de Festibus, vale, excelente, mira, bueno, vamos a sobrevivir y ya, chicos, fácil, fácil, ay, esto está relajado, esto está más que, no sé, como culito, yo como que, bueno, brother, a qué te refieres, yo ni idea, brother, no sé, no sé qué estoy diciendo, perdónenme la vida, este, pero, pero todo, todo está yendo bien, tranquilos, tranquilos, confíen, confíen en mí, chicos, confíen, bien, perfecto, ponemos uno de estos por acá y otro de estos por acá, vale, excelente, y, pues nada, me gustaría venir teniendo, ah, ok, mira, aquí está la pincho hierba, ahí te pillé, te pillé, bichito, bueno, en fin, aquí tenemos a esta, a estas plantas lunares dándole, dándole con todo y, bueno, necesito lo que viene siendo otro de estos, vale, perfecto y iba a poner otro de, ok, mira, vamos a poner a este por acá, vale, nice, facilito, facilongo y, y, ajá, y ahora, aquí, vale, perfecto, 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 voy a necesitar un poquito de soles, ya que veo que, 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 que quiere, que quieren play todas estas, estas plantitas, vale, pues nada, esto, no sé, aquí, vale, perfecto, ah, y lo puse muy adelante el gorro de noche, ahora que lo pienso, pero bueno, en fin, no pasa nada, vale, pues nada, vamos a poner una pincho hierba por acá, facilongo, facilongo, y, fíjate, si ese, bicho que echa, hielo, traspasara a mi gorro de noche, mi gorro de noche, moriría o, o sería, o sería, o sería transparente, no sé, cositas que, 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 que voy pensando, sabes, bueno, en fin, vamos a ver que, que hace este muchacho, vale, nice, excelente, bueno, eh, vamos a ver, 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 eh, y lo echamos para atrás, vale, perfecto, excelente, fácil, se sigue para toda la familia, lo hacemos chiquitito, mira como se pone chiquitito, eh, se le está poniendo chiquitito, bien, perfecto, bueno, nada, este, aniquilado, aniquilado, brother, siguiente, bueno, antes de darle siguiente, vamos a reclamar lo que viene siendo esta, esta cosa, que, ah, mire, es interesante, tenemos ya, eh, creo que, bueno, ya desde hace rato teníamos suficiente para desbloquearlo, pero creo que cobra USD, que bueno, este, ya luego, cuando obviamente tengamos ingresos del canal, este, pues nada, este, compraré algunas cositas de algunas plantitas para poder mejorar lo que viene siendo la calidad del mismo, este, por cierto, chicos, entonces, eh, una cosita también, eh, es que, eh, agradezco mucho, eh, eh, la, las horas de visualización que le han estado dando al canal últimamente, ¿por qué? porque he visto que gente, eh, suele ver, este, plantas versus zombies, no solamente eso, sino también Minecraft, también, este, ven un poco de Pokémon, y bueno, ven un contenido, eh, la verdad es que variado en el canal, y, oye, yo agradezco mucho, eh, que, 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 que lo estén haciendo, que estén viendo este, este tipo de contenido, y tal, y todo eso, entonces, bueno, pues nada, simplemente quería tomarme el tiempito para, para agradecerse a los chicos, bien, perfecto, necesitamos lo que viene siendo un poco de soles, por favor, es lo que yo más agradezco en la vida, esto, vale, nice, excelente, que este muchacho se desencargue de aniquilarlos a todos, vale, perfecto, excelente, vamos a hacer un poco más de daño por acá, vamos a hacer otro, otro poquito más de daño por acá, vale, nice, excelente, y mira, yo voy a necesitar, eh, venir haciendo, este, aquí, con, con este jalapeño, algo de daño, vale, perfecto, vamos a generar, este, aquí, un poquito de, de, de este daño, vale, nice, 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 facilito, mira el de la catapulta, Dios santo, es que estamos espartiéndola de una manera que me quedo yo loquísimo, loquistruquis, bueno, pues nada, este, ya logramos poner nuestro, nuestra florecita aquí, bueno, este, no sé, brother, eh, ya, listo, fácil, sencillo, y para toda la familia, fíjate, ya queda poquito para que termine el video, pero vamos a tratar de terminar, este, con estas dos energías, y ya vamos a estar listos, vale, entonces, bueno, voy a parar el cronómetro por acá, porque ya sé que vamos a terminar el video después de haber terminado estas dos, así me evito de que suene la alarma, y, y bueno, literalmente, bueno, nada, eso, solamente eso, bien, perfecto, vamos entonces a, a, a ver, bien, tenemos a lo que viene siendo la catapulta, está congelada, no pasa nada, what the fuck, pero, wow, 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 pero, pero, esa broma está súper congelada, ¿no? what the fuck, pero, esa, 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 esa piña está potenciada, tiene como que hielo, cosas de, miércoles, Dios santo, da miedo, da miedo esa vaina, bueno, en fin, eh, ok, wow, 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 esa vaina pega durísimo, hermano, durísimo, 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 te lo prometo, te lo prometo, hermano, bueno, en fin, eh, vamos a poner una de estas por acá, vale, nice, vamos a poner otro de estas por acá, excelente, y, ya, poniendo a otra, a otra de estas, este, que, esta misma, ya, vamos bien, bien, perfecto, excelente, pues, nada, Dios santo, pega durísimo, 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 hermano, estoy así como que, estoy, 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 sorprendido, literalmente, voy a decir, brother, 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 hermanote, bueno, eh, este, hay que, hay que aguantar aquí hasta 150, vale, perfecto, excelente, y, listo, oye, fíjate, yo creo que ya, o sea, ya, pa' qué, chicos, pa' qué quieren más, pa' qué quieren más, jaja, saludos, este, sillaco, este muchacho es capaz de aniquilar a todos estos, a todos estos, vale, este, voy a dejar que la, que la sandía está cogelada, aniquilar lo que viene siendo la, eh, las tumbas, eso está bien, eso está cool, eso está chévere, y, bueno, pues, nada, también tengo que, ajá, vale, perfecto, excelente, bien, 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 perfecto, perfecto, vale, pues, nada, este, voy a lanzarle un poquito de esto, voy a lanzarle otro poquito de esto, vale, perfecto, 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 vale, nice, 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 tú, Kitty, oye, eh, no sé qué más decir al respecto, chicos, o sea, como que, simplemente la misma formación, un montón de veces, para el que quiera, este, literalmente, yo creo que este mazo es súper asequible, ignorando al gorro de noche, que, bueno, ya están viendo que no lo utilizo casi, entonces, pues, nada, chicos, simplemente, eh, la gozan ahí, generan sus soles, taca, taca, este, ponen esto, ponen aquello, yo hasta lo gasto aquí para generar más, para mantener la simetría, este, pongo otro solecito aquí, porque, ajá, me gusta el partner, y listo, ¿no? listo, fácil, fácil, hongo, fácil, hongo, el amigo este puede con todo, excelente, lo que sí sé, lo que sí sé, es que esta, esta catapulta está como que chetado, ¿viste? esta, esta catapulta, melompulta cogelada, está mega chetada, súper chetada, hermano, bien, lo que también me gustaría hacer es acelerar el proceso, porque ya, hermano, ya, suficiente, 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 brother, suficiente, vale, perfecto, listo, ¿ves? listo, lino, hasta nos sobra un nutriente, y eso que lo malgastamos de una manera brutal, hermano, pero esto no termina, ok, ahora sí, debería terminar, termina de una vez, perfecto, fino, está fino, siguiente, entonces, eh, a veces se pasa de largo y a veces se pasa de fácil, o sea, pero es que, es loco, ¿no? o sea, bueno, fácil siempre está, esos asquerosos cascanueces, no, eh, ayudadme espíritus de mis ancestros, ok, a ver, eh, una nuez primitiva, ok, ok, anda, estoy convocando a la orden de los caballeros de la cebo, esperad, ok, vale, perfecto, bueno, en fin, eh, que, dale, está bien, está bien, uy, 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 ¿qué está pasando aquí? vale, excelente, pues nada, vamos a, entonces, a ver esto, a ver qué onda, tuki, 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 oye, ese, ese nuevo zombie enemigo me pareció tan, tan, tan raro que, ok, 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 esto me pareció extraño, chicos, esto, bueno, en fin, a poner aquí una de estas, de estas florecitas que, que, para hacer algo de daño, vale, perfecto, y, voy a poner a este bichito por acá, vale, nice, y, a este bichito por acá, perfecto, 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 excelente, 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 y, bueno, 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 hace, ok, esta vaina hace daño, brother, donde lanzamos esto, ok, vale, 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 pues nada, pues nada, este, está bien, está chido, está fino, eh, y, eso sí, lo que sí necesitaré va a ser poner esta vaina por acá, porque, si no, va a estar complicada, no, lo siguiente, chicos, complicada, no, lo siguiente, entonces, bueno, en fin, vamos a poner otro de estos por acá, excelente, excelente, y, necesitamos otro de estos por acá, porque, si no, la cosa iba a ser, va a ser fea, y, uno de estos por acá, no viene nada, pero que nada mal, porque vamos a, eh, envenenarlos a todos, vale, perfecto, fácil, sencillo, para toda la familia, esto es tremendo daño, que, que hacemos con este, con, es como que nuestra última basa, sabes, así como que, brother, si no hay de otra, pues nada, le damos con esto, vamos a envenenarlos a todos, vale, perfecto, excelente, este, congeló sin, eh, el, el piso, pero, wow, esta vez, si fue un poquito más, más fuerte la cosa, es de admitirlo, que, que me asusta un poquito, pero, después dije, nada, bueno, esto va a estar fácil, bueno, chicos, vamos a dejar el video por acá, espero que les haya gustado, dejen su like, compárticamente, de si me gusta, todo lo que quieran, y, bueno, chicos, nos vemos la siguiente, bye, bye. Chau.